Hola como están gente de youtube espero que bien hoy les traigo el especial de mil subs y les traigo un top con 5 mods para sonic 3 our classic rolo a dead y yo vamos a presentar los mods buenos sin mas que decir comencemos el primer mod es american sonic este mod emplaza al sonic normal por el sonic americano bueno no hay casi nada que decir en este mod solo cambia el sprite de sonic bueno puesto 1 american sonic y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y estaré haciendo mis renders en 3D Bueno espero que les haya gustado el video Adiós